No, no está el juego, joder tío Bueno, bienvenidos a un nuevo directo de hoy Vamos a continuar con el modo carrera de Madrid Que fail tío, no tenía aquí el juego No me lo ponga Y comenzamos el directo de hoy Directo de hoy interesante, vamos a tener el mercado de traspasos por ahí Y ojo Porque el mercado de traspasos Puede darnos mucho juego O puede ser un mercado aburrido en el que no nos lleguen ofertas Pero bueno, será que va a ser un mercado divertido Un mercado con muchas cosas que ver Música puesta, a ver un momento la música Creo que está bien de volumen Pero creo que está todo bien, creo que está todo correcto Para ir comenzando ya el directo de hoy, gracias Como que estoy viendo esto en Youtube Claro que estáis ahora mismo en directo Vamos a comenzar Y vamos a ir dándole ya, de ya Estamos en el mercado de traspasos Vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto En anteriores estudios Y bueno, por aquí vemos Como venimos en una racha, la verdad Bastante buena ¿Cuántos partidos seguidos? Las victorias consecutivas llevamos Porque vemos aquí Ya sea la Supercopa de España Vemos aquí otras 5 o 4 en Liga Una en la fase de grupos de la Champions Aquí otras 3 en Liga Más otras 2 en Champions Aquí Otras 3 en Liga Y ya tenemos esos empates contra la Olimpia y de Mansella Pero la verdad es que estamos teniendo una temporada increíble En lo que a dos se refiere ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo menos me saluda el Nightbot, tío Espero que entre más gente Bueno, pues nada Hoy no he interactuado con el chat Hoy va a ser un directo Que va a ser como si estuviese grabando un vídeo Y nada, pues ya está Cuando entre alguien Pues que comenten en el chat y ya está, tío Bueno, venimos a una muy buena racha de resultados Estamos en el mercado y Estamos a la espera de acontecimientos Hay varios jugadores que han salido en este mercado Varios que todavía podrían salir No he llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain No, no Quiere llevar a Sergio López Vale, estamos negociando aquí lo de Fran García Parece que se va a ir a Huesca Por el MAP no sé cuánto pedí Si fueron... sí 300 millones fue lo que pedí No, no, evidentemente Y vamos a negociar esto para que Sergio López Salga del equipo al Cavalieri 5700 Creo que es más de lo que el Cavalieri Pagaría Entre 4 y 4,5 Si pagan bien Si no pagan me voy a cabrear por perder esta oportunidad de vender al jugador Me alegro que al final haya decidido cancelar mi sesión Bueno, Xavi Rivero creo que simplemente cancelé la sesión Para ver qué potencial tenía No tenía otro objetivo más que ese Vale Como se ha visto leo de traspasos Y aquí vamos a ver cómo salió Marco Asensio Cómo ha salido Dani Ceballos Cómo ha salido Marvin Ha salido alguno más Y el equipo ahora mismo Creo que no teníamos necesidad de fichar a nadie Nos habíamos quedado con el War Que en esa posición de media punta De sustituto de Odegaard Podía funcionar bien O Manguituka va a ser el sustituto arriba de Marco Asensio La misma calidad que el duende Pero bueno Tiene potencial Y tampoco es una posición tan importante Ser el sexto atacante del equipo No es una prioridad que tenga mucha media Después Camavinga Camavinga está cedible A ver si conseguimos que salga el jugador El tema Fernandinho Fernandinho es que no puede venderlo Porque es recién fichado Pero no nos vendría más un central ahí Quizá incluso un central de la cantera Para esa posición Para ir dándole minutos Por aquí tenemos una de 18 años Cristóbal Valor Carilero izquierdo y lateral derecho Potencial entre 79 y 85 Este jugador Tenemos que ir pensando en subirlo Porque con 18 años Empiezan a irse Tenemos... No tenemos nada activo Pues espérate Vamos a mandar al turco El turco está a tope de estrellas Y lo vamos a mandar Podemos mandarlo Voy a España A la Guardia Civil ¿Dónde podemos mandar al turco este? ¿Qué nacionalidades tenemos? Lo podemos mandar al Congo ¿Está al Congo? Ah, no lo puedo mandar al Congo Para traerme compatriotas De Wangituka Pues... Lo podríamos mandar a Noruega Se lo voy a mandar a Noruega, tío Vamos a buscar ¿Aparece Noruega? A ver si aparece aquí Aparece aquí Aparece aquí Noruega Y lo vamos a mandar a Noruega Y que me traiga compatriotas De Odegaard y de Haaland No sé cómo va a salir esto No sé cómo va a salir el experimento De mandar a un jugador a Noruega Pero... Un jugador con 5 estrellas de experiencia 5 de criterio Pero algo... Algo traerá Algo traerá Confío en que traiga algo Bien Vamos a ir avanzando A ver si aquí es el mercado Desde el calendario, mejor dicho Por... El calendario Y nada Vamos avanzando dos en dos Yo no voy a fichar a nadie Y estoy a la espera de que lleguen ofertas Porque hay jugadores que todavía pueden salir del equipo Tenemos un partido contra el Atletic Club Y después es la Copa Después de la Copa nos ha tocado el Betis Nos ha tocado el Betis en la primera ronda En la que participamos en la Copa Que dentro del juego es la tercera Dentro del juego es la segunda 16avos Nos ha tocado el Betis Que daban equipos en segunda De hecho el Oroñés Español es un duelo de segunda El Zaragoza... Bueno... El Español ha subido, ¿no? Para... Sí, el Español no ha subido En la vida real están ahora mismo los dos en segunda También Zaragoza-Leganés Cartagena también está en segunda Mirantes Sporting Bueno, muchos equipos de segunda Nos ha tocado el Betis No es el rival más fácil Teniendo en cuenta que todavía quedaban bastantes equipos de segunda Pues el rival más difícil Creo que es un equipo al que podemos ganar Creo que nos podemos meter en la siguiente ronda Pero claro... Si os hubiese tocado un equipo de segunda Permite más esa rotación Ese que... Lo de que juegue los suplentes De sacar uno de filial incluso Sergio López y Frank García Dos laterales de la fábrica De la cantera Que van a salir Van a salir casi 10 millones entre ambos Y ya está ¿Por qué no vas a fichar? Pues porque tengo exceso de jugadores Bienvenido Las preguntas comenzarán en breve Tenemos exceso de jugadores No necesito fichar a nada Y... No Entonces Quiero que tenemos una buena plantilla Estamos rindiendo muy bien Quiero... A ver... Creo que eso podría mejorar el equipo Pero si no recibimos ofertas No voy a fichar a nadie Si de repente recibimos una oferta por... Por asar De 150 millones Pues igual vendo a... Hay de asar Por un tema de edad Y tengo otro jugador A mí me gusta la situación Con el equipo muy bien Rindiendo muy bien En todas las competiciones Primero se liga Campeones de la Supercopa En octavos de la Champions Estamos en la Copa del Rey también Todavía no hemos debutado No hay necesidad de cambiar nada Cuanto a los suplentes ¿Ha salido Asensio? Vale Tampoco Asensio estaba siendo demasiado importante Howard puede cubrir esa posición de Odegaard Y arriba Guamangituka Puede aparecer Eventualmente como Extremo derecho Es que es verdad que me gustaría Tener un zurdo más Eso... Eso sí que es verdad Me gustaría tener un zurdo Ya no un zurdo más Me gustaría tener un zurdo Porque... Mbappé es siestro Asar es siestro Guamangituka es siestro Vinicius es siestro Howard se juega de media punta es siestro Djokic es siestro Allan creo que es zurdo Sí, Allan es zurdo Pero bueno, Allan es el otro centro No me voy a mover de ahí Sí que nos vendría bien un zurdo Para jugar en banda derecha Pero mira, igual si fichamos un extremo zurdo Nada super top Aunque no vendría para ser titular Pero igual si podría venir alguno así Nos fijamos en los reservas Tampoco tengo muchísimas reservas Tengo tantos aquí Son cuatro del filial Cinco Sabéis, ahí hemos Entrado Sencio López y Fran García Que parece que no van a salir Y seguir Es que, bueno Ahí está Y Manuel Hernando Que también tenemos intención De que salga Pensaba que teníamos más jugadores Hay que pensar que han ido saliendo bastante Salió Senso, salió Ceballo Marvin Bueno Hay partido contra el Leric Club Vamos a hacerlo en simulación Rápida Ya contra el Betis En ese partido de Copa Haremos simulación visual Es el último partido De la primera vuelta Y si ganamos Vamos a sumar más de 100 puntos No voy a hacer cambios No voy a hacer cambios Vamos con todo Y vamos a ganar el partido de la Leric 100% Es que este juego es increíble Es que este juego es increíble Es increíble 49 puntos sumados Bueno, pues se pate contra la Leric Y vamos a llegar a 50 Pero Pero en serio Era necesario empatar contra la Leric Club En la última jornada de la primera vuelta En fin Empatamos Perdemos dos puntos Porque esto es perder dos puntos Todo este partido ha sido perder dos puntos Y sumaremos 50 a la primera vuelta Podríamos llegar a 100 Podríamos llegar a 100 Si repetimos una segunda vuelta Igual que la primera No sea difícil Si vemos resultados como De este partido Frank García se va al Huesca Muy bien El Bayern Es una oferta por Rodri Y 94 millones de euros Tengo ese dinero Ahora la necesidad de fichar al jugador Casemiro Casemiro está espectacular Después de enfrentarnos al Atletic Nos va a tocar enfrentarnos al Betis Ahora en la Copa Y ahora sí Haciendo algunos cambios Aunque no nos haya tocado el equipo de segunda Vamos a hacer algunos cambios De cara a este partido Vamos a poner a Camavinga Vamos a jugar demasiado a Camavinga Darle la oportunidad de jugar aquí Arriba a Haaland Sí, venga Vamos a quitar a Haaland Y vamos a sacar a Jovic Jovic Una vez a que ganas a O sea Vinicius De cara a Vinicius Jovic toca al banquillo Está por aquí Xavi Simons Castro Vamos a convocar a Castro En lugar de Haaland Haaland que descanse Ya volverá en el siguiente partido de liga Aquí Descanse No tengo la cantera Así que Fernandinho Y yo creo que Yo creo que un poco más Voy a No voy a cambiar mucho más Para este partido Vale Pues Vamos a enfrentarnos al Betis Vamos a ver el tema El tema de instrucciones Dicio de Márcate Creo que se quede atrás Y que me venga Bueno Vamos a dejarle Vamos a dejar el ataque equilibrado Porque lo tiene Casemiro Igual Casemiro se lo debería quitar O Creo que Necesitemos cambiar nada más Para este partido ¿No? Porque Lo de Arsenal No necesitamos mucho más Para este partido Contra el Betis En el Villamari Esa partido único Y ojo que nos estamos jugando A la Copa del Rey Hemos hecho cambios Looney Hostia Looney Tendría haber puesto a Looney Tendría haber puesto a Looney Tío Cierto Looney no es aquí Te pido perdón Jugará la próxima ronda de Copa Incluso jugarás Si no me olvido Este próximo partido de Liga Me ha ido Ese me ha ido Looney que por cierto No ha debutado con el Madrid todavía En la vida real Parece que solo va a jugar la Copa Por otro lado Es lo normal La mayoría de portadores suplentes No van a jugar Pero lo de Looney Es una situación difícil Porque Estás como un portero joven Con proyección Claro Es que un portero Tú no lo puedes ir Dando Puede ser un jugador de campo Tú puedes ir dándole oportunidades De oye Pues hoy te saco 20 minutos Hoy de repente Te saco de 20 minutos La posición de portero Es una posición muy especial El progreso en un portero Seguramente Looney Sea el mejor portero Ahora que hace un año Lo vemos No lo vemos Se verán los entrenamientos En el desarrollo del jugador Pero También creo que Tiene que demostrar en partidos El tema del desarrollo De porteros jóvenes Bueno Juega Jovic Con Kavavinga Este con O de gareja para Jovic Kavavinga de nuevo Venga busca a Jovic al espacio Y gol de Luka Jovic Jovic Las que tiene las enchufas Jovic espectacular A pase de Kavavinga Dos suplentes ahí Conectando bien Tenemos como una base de suplentes ¿No? Los que nos podemos fiar Otros de los que nos podemos fiar un poco Esto es así Juega el Betis Betis con dos sales raros El 30 Es el 30 Juega el final del Betis Betis deportivo Pues Muy bien por ello La verdad Si se ha hecho Ha hecho rotaciones parece Vale Bueno el centro de MAP No va a llegar nadie al remate Matéis el I dentro del área Busca el disparo Rechazo a la defensa Recuperar a Militao Deja para Delis Y vamos a ver Delis Que se gira Deja atrás a Kavavinga Vuelta a empezar Toca para Mendy De nuevo Kavavinga Mendy Kavavinga Y Kavavinga Ahora tocando al Mendy Para Ovegar Ovegar que buen pase filtrado Para Valverde el pase No va a llegar a Jovic Estaba esperando ya Para hacer el segundo Mucha posesión del Betis 0 llegadas 0 llegadas Bueno cambios Mira Mbappé está bastante cansado Vamos a quitar a Mbappé Vamos a sacar a Guamangituka Y de momento De momento solo eso De momento solo eso Vamos a Vinicius a la izquierda Sale Guamangituka En banda derecha Que va a ser Va a ser el sustituto Del Mbappé De cambio mejor Todo Y bueno pues eso Mangituka apareciendo desde la derecha Me gusta más esa izquierda Porque es diestro Cada día una nace adentro Pero Ahora mismo la plantilla está así Casa de zurdos Habíamos antes Ha jugado a la buena Pero estábamos para el juego Vinicius Fue por muy poco Kaminga Otro para Delic Este con Vinicius que viene aquí atrás A recibir Valverde con Vinicius Vinicius gira para Kaminga Pase para Jovic Y Jovic Que la que tiene La mete Increíble Está puesta a propósito No copyright sounds Está muy alto No creo que esté muy alto No lo creo básicamente porque está igual Ver, ver, ver La música Música, música Hola, hola, hola No, hola Música está igual que siempre Bueno voy a ponerme yo mi directo Pero Bueno voy a hacer primero los cambios Y ahora miro eso Pero la música no debería estar Espera, no voy a sacar a Fernandeño Porque Delic descansa un rato Y va a sacar a Castro Vamos a sacar a Castro Pero la música La música lleva este mismo volumen En todos los directos No Es algo de que yo La haya puesto más alta Ni nada No estoy muy alta Tampoco estoy hablando yo muy alto Si hablo yo un poco más alto Gol de Jovic de corner Bueno, hat-trick de Luka Jovic Reclamando minutos Reclamando oportunidades Con goles Y tienes razón Y tendrás razón Tendrás razón Luka Jovic Tío, que cada vez que sale Marca goles No tiene nada que ver este Jovic Con el de la vida real También Tengo Este Jovic Reclama oportunidades En la vida real Desaprovecha una tras otra Dale a desgana, tío Es que Bueno, creo que de Jovic Hemos hablado demasiado Lleva Cuanto tiempo lleva sin jugar Cuanto tiempo lleva sin jugar Demasiado tiempo para ser delantero suplente Del Real Madrid Vale, bueno Juan Albetis Ahí había tenido una buena llegada Ha acabado en nada Valverde Valverde Ahí había conducido demasiado Ahí se ha equivocado Valverde Y había que haber buscado al Castro en espacio Valverde ahora dentro del área En el centro No va a llegar Jovic Y atrapa Dani Martín Con esta jugada Se va a acabar el partido Y sí No va a dar ni tiempo De que el Betis ataque 0-3 Buena victoria Con hat-trick de Luka Jovic Y pasamos a los octavos en final Donde estará el español De ganar es Obtuna Está por ver desde el otro partido Porque va a empate Vale No hay noticias Pero sí que tenemos a Matáis de Ligue Que va a poder jugar Como medio centro defensivo Le va a hacer el cambio de posición No va a cambiar su valoración Eso ya me lo imaginaba Y ahora Pues podemos entrenarle Otros atributos Que no le podríamos entrenar Como A central Le podemos entrenar filigranas Esto va a mejorar Base largo y base corto Ya los tiene Ya los tiene bastante altos También O a subir Resistencia Va a tener una subida importante Y sobre todo Equilibrio Regates Son los dos Los atributos Que tiene más bajos Vale Le vamos a subir las filigranas A de Ligue Y esto Si yo ahora quisiese Cambiarlo a otra posición Para subirle su rendimiento Ofensivo Si queremos volver a ponerlo de central Solo tardaría dos semanas Eliges que podríamos entrenarlo Incluso delantero Tío Para la serie de cambios de posición De verdad Tengo muchas ganas de hacer esa serie Tengo muchas ganas de hacer la serie de cambios de posición Así que seguramente Yo estaré de vacaciones A partir del viernes por la tarde Quemaremos el modo carrera del Arsenal Hasta cumplir el reto Y una vez hagamos eso Yo creo que estas navidades empezará No sé si antes del año Pero estas navidades Empezará el modo carrera de cambios de posición Tengo muchas ganas de hacer esa serie Sobre todo de ver Que once formamos Porque al final el once lo podemos hacer casi a nuestro gusto Podemos poner a Elik de Delantero A Vinicius de lateral O Quitando la posición de portero El resto de posiciones la vamos a poder A mi lo más normal me parecería Ese Vinicius es extremo Hombre O ponerlo delantero ¿No? O pasarlo a lo mejor al puesto de lateral Claro También dentro del tema de cambios de posición Tenemos dos opciones Podemos tirar por cambios de posición de locura Por ejemplo Delik de delantero O podemos tirar por cambios de posición un poco más lógicos Delik medio centro defensivo Inicios delantero centro Cosas así Es cuestión de verlo Es cuestión de verlo cuando llegue el nulero Pero tengo muchas ganas de esa serie Ojo 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 Ostias Se me había olvidado comentar que están los nuevos emojis Tío O sea se me había olvidado comentar que están los nuevos emojis Tío Pues Pues ahí los tenéis Los dos emojis que tenemos ahora mismo Los hice Los hice yo el otro día Al final Yo único que pasaba un poco Tenemos el sticker de Mamadísimo ¿Vale? Ahora mismo voy con su ladera No se me ve ese brazo tan Tan portentoso Pero Pero tenemos ese sticker Y tenemos el de los bugs Eh Bugs Un poco Se hace un poco pequeño Un emoji Que tampoco se puede Claro Se ve el logo de sports Y debajo pone bug Tenéis esos Esos emojis que pensaba Y solo los podían utilizar los miembros O los miembros Los Actores Bueno pues los tenéis ahí en el chat Los podéis utilizar El problema No el problema es nada Es que pensaba Que los emojis Eran emojis de nivel 1 Que ponía Pues entendía yo Que solo podían utilizar Personas con Suscripción de nivel 1 Y después me daba la opción De añadir más emojis Pero emojis de nivel 2 Entendía que eso era Solo para personas Con suscripción de nivel 2 Por eso no hice más Pero habrá que Habrá que darle caña Bueno El partido contra el Betis Antes han descansado Hazard Ha descansado Haaland Por Rafael Varane He dicho que iba a poner a Luling Vamos a poner a Andri Luling Que no ha jugado antes Podríamos dar la oportunidad A Etchka Aquí en el medio Valverde Es que ha sacado un poco De Waman Y Tuca está descontento Pero pues no sé qué decirte Voy a sacar a Waren en el medio Voy a dejar a Valverde Y a Odega Convocados A los dos Y Waman Y Tuca Estará descontento Porque ha estado entrenando Creo que no voy a hacer Ningún cambio más Vamos a Betis En el Bernabéu Betis y Elka Que vamos a ganar En la Copa Pero este Betis Al que nos vamos a enfrentar Creo que no es el mismo Creo que es un Betis Más titular Este que el de antes Creo que el Betis Viene mejor preparado Para este partido Que para el de antes Nosotros Pues bueno Hemos rotado un poco Antes han salido Jovic y Vinicius Jovic sobre todo Ha tenido una actuación increíble Pero Ojalá Y Casar Son mejores Cambio en el medio Teníamos a Valverde Odegaard Ahora juega Angorechka Aguar De hecho Aguar Pierde un balón Nada más empezar Venga Aguar Perfecto Aguar 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 No porque ha sido Fuera de juego Gracias Pues No sé qué hacemos Dejamos de pegar Pelotazos Y empezamos a jugar Por dentro Y Aguar Deja de perder balones Vaya salida Vaya salida De posición de Lig Como se ha equivocado En este jugador Mendy juega Pero no matáis Lig Tras Con Luni Paran Asar Que ha bajado hasta ahí Vale la creación De la jugada Mendy corre En Asar Asar con Haaland Haaland Que buscaba Gorechka Creo que estaba entrando A Asar Bastante No sé si no ha sido bueno Ataca el Betis El Betis A ver El Betis lo ha intentado Antes No ha conseguido nada Ahora sale con un mejor equipo Se ha vuelto a meter En fuera de juego Y otra vez Regalamos el balón Dándole arriba Por favor Podemos jugar Con los pies por abajo Y pegar esos pelotazos No sirven para nada Arriba Luni Luni ahí Ha hecho un movimiento Rarísimo Que desastre De Estamos haciendo Tío De verdad No entiendo nada Podemos dejar De hacer el gilipollas De regalar el balón Al Betis Meterle tres al Betis La semana Antes No se viro Abre para Bendy Arre está entrando solo Hazard está entrando solo Hazard Hazard tío Pero tira Pero tira Pero tira Pero tira Pero tira Gana la espalda Carvajal Sale Varane Que roba Viene entrando al Betis Dentro del campo perdidísimo Dentro del campo perdidísimo Haaland Que se lo va a llevar No se lo va a llevar Que ha hecho Haaland No sé si ha sido un pase a jugar No sé si es que se le ha ido al control No sé si se ha tirado una autopase Y no ha llegado No sé que ha hecho Haaland No entiendo nada Vale Varane al corte Va a llegar Mendy Al Varane Se lo pasa arriba A ver que estamos haciendo Aquí te va a jugar Yo lo siento a jugar Queda señaladísimo Pero es que no Es que no entiendo a qué estamos jugando Es que no entiendo a qué estamos jugando ¿Cómo podemos pasar de jugar bien antes a hacer Ahora mismo el gilipollas Lo que estamos haciendo es el gilipollas No entiendo nada Valor largo de Casemiro Para Karouhan Están entrando de Garzola Pero no por el centro de primera Casemiro con Haaland Casemiro de nuevo Tengo que intenta pasarla Pierde Le cae el balón a Goretzka Ahora es Hazard Goretzka El que la aguanta Deja para Casemiro Casemiro Busca Mbappé Y Mbappé que marca el primero Vamos Vamos Uff Vale y ahora queda marcar otro gol Porque Empatar sería un resultado malísimo Malísimo Por quitarle Al Betis Gran rival Estaba séptimo Ahora mismo La clasificación El empate Es que sería un resultado de mierda Sobre todo Porque Hemos jugado bien No es un empate Habiendo llegado 20 veces No Es que Hemos jugado bien La primera parte ha sido bastante mala Bueno Parece que estamos un poco mejor Cuidado Cuidado Varane Arriesgando de esa manera Y esos balones largos Que no llegan nunca Tío No llegan nunca Vale Valverde al campo Valverde al campo Valverde al campo Y el tercer cambio Pues No sé No sé quién sacar Sacar a Milita A Burro Carvajal Puedo sacar a Milita A Burro Carvajal Quedan 20 minutos En 20 minutos Tenemos que intentar Arcar otro gol Para ganar el partido Al Betis Lo consigamos o no Va a depender de que De que hagan mis jugadores Con el balón Por ejemplo Milita acaba de trabar un balón ahí Y se le ha regalado otra vez al Betis Por ejemplo Eso no es lo que hay que hacer Buena apertura de Casamiro Para Mbappé 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 Al palo Al palo Mbappé se ha metido solo Nadie le salía al paso del Mbappé Se ha metido hasta el fondo Y ha tirado al palo Para suerte ya Eso es mala suerte Porque el Betis también Ha llegado una vez No hemos tenido un gran partido Pero el Betis ha llegado una vez Quiero decir las cosas como son Minuto 85 Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo El Betis que la está aguantando Que está perdiendo tiempo El Betis ahí Vamos a tener una como mucho Y si robamos ya Porque el Betis no para de tocar balón No para de aguantarla Está aguantando el empate al Betis Está aguantando Increíble no Estamos en una racha increíble Estamos en una racha increíble 49 puntos Ha faltado un partido en la primera vuelta Pues llega el Betis y nos empata Así de la nada Y llega el Betis Y se puede meterle 3 en la copa Y me empata Con 70% de posesión Nada Muy bien Y se quiere llevar a Zedinchenko Y Sergio López rechaza irse al Kagliari López ¿Dónde quieres jugar con tus 70 de media? Aquí no vas a jugar Vete a Kagliari Vete a cualquier otro Kagliari te quiere fichar Vete a Kagliari Esto se está grabando ¿Vale? En vídeo Ahora mismo se ha ido En directo Se ha ido en directo Pero esto se está grabando en vídeo Bueno yo voy a seguir ¿Vale? Y ahora No voy a hacer mucho Para que no se pierda nada La gente en directo Pero Bueno Ah que se me ha ido En el torneo No voy a hacer mucho